Bueno, en primer lugar, como vos dijiste Marco, el día es histórico y el evento es histórico. Pero los antecedentes estos también son históricos. Quisiera muy rápidamente compartir con vos y los televidentes del Canal 12 que no debemos de olvidar que el presidente juramenta proteger, defender y preservar la constitución política de los Estados Unidos. Es un juramento que él y todos los oficiales, los diputados, los senadores, los militares que trabajan para el gobierno federal tienen que juramentar su defensa de la constitución. ¿Qué es lo que ocasiona este juicio? Los eventos del 6 de enero de este año, que estoy seguro que vos y los televidentes del Canal 12 lo vieron. Me refiero al asalto que hubo por parte de incondicionales de Trump. del Capitolio de los Estados Unidos y el argumento de los demócratas es que esta gente eran agentes de Donald Trump, que Donald Trump había montado este movimiento y citan y citarán seguramente todas las declaraciones de él cuando él todavía estaba en Facebook y en Twitter, llamando a que llegaran el 6 de enero sus incondicionales y les prometió que iba a ser salvaje lo que iba a pasar ese día. Y el mismo día 6 de enero, él tuvo un mitín con esta gente en la Casa Blanca, él adentro y ellos afuera, y los instigó a que fueran al Capitolio para impedir, y esto es bien importante, la certificación de la victoria de Biden por parte de la Cámara de Representantes y del Senado de la victoria de Biden y de la derrota de Trump, porque Trump siempre alegaba que le habían robado las elecciones. Ese es un asalto al Estado de Derecho en los Estados Unidos que jamás se había visto en la historia de los Estados Unidos. Jamás se había acusado a un presidente de los Estados Unidos de haber tratado de imponer acciones que solo los norteamericanos creían que se daban en lo que ellos llaman República Bananera. Entonces, ahora inicia el proceso de indictment o de impugnación. Trump y sus abogados van a decir que él ya no puede ser destituido porque ya no es presidente, ya su periodo terminó, culminó el 20 de enero. Pero la verdad es que la impugnación se dio antes del 20. Y hay muchos presidentes en la ley o en el derecho anglosajón que permiten la impugnación aún cuando una persona ha abandonado el cargo. Yo personalmente creo que no va a ser condenado por el Senado Donald Trump. Requeriría su condena 67 de los 100 votos. Tenemos tenemos claro que los demócratas tienen 50 votos, entonces ellos necesitarían 17 votos republicanos. Y aunque yo creo que van a haber algunos republicanos valientes, constitucionalistas que se van a sumar a la mayoría demócrata, creo que hay una mayoría de republicanos que no se van a sumar por temor a lo que podría ser la repercusión contra ellos, porque esto es bien importante que lo comprendamos acá. Donald Trump tiene un control total y absoluto del partido republicano. Y todo aquel senador que vota en su contra va a encontrar o va a tener dificultades con la base republicana en el estado que ellos representan. Es decir, Trump es el caudillo, para ponerlo en buen nicaragüense, de un partido que ya dejó atrás a sus principios y a su institucionalidad y que está totalmente en el bolsillo de Trump. Doctor, en caso de que el presidente Trump, tal y como usted lo indica, no pudiera ser condenado, ¿quién pierde? ¿La democracia estadounidense? ¿La institucionalidad? ¿O quién? Porque hay víctimas en todo esto. Todos. Es decir, acordémonos, hoy van a, digo, en el caso de los demócratas, ellos lo que van a llevar es el testimonio y la película de lo que ocurrió ese 6 de enero, comenzando con el discurso de Trump en la Casa Blanca y culminando en el asalto y la toma del Senado y de la Cámara de Representantes. Un asalto que resultó en por lo menos cinco muertos hasta el momento contabilizado, ¿verdad? Ahora, yo no creo que va a ser condenado Trump por razones estrictamente políticas, porque en el fondo este es un juicio político. Pero ¿quién pierde? Yo diría que la Unión Norteamericana y su democracia, ¿verdad? Porque bajo este escenario que estamos barajando en este momento, quedaría impune el máximo oficial del gobierno norteamericano, del máximo asalto a la democracia norteamericana. ¿Y qué quiere decir esto, Marco? Que en las elecciones próximas, presidenciales, que van a ser en el año, en cuatro años, Trump se podría postular otra vez como el candidato del Partido Republicano y como ese partido está en su bolsillo, es probable que él podría salir como el candidato. Ahora, eso no quiere decir que él va a ser reelecto, porque él tiene ahorita, según las encuestas, para que eso valga, muy poca aceptación en los Estados Unidos fuera de su base. Pero lo que los demócratas pretenden es sacarlo del juego permanentemente como una suerte de castigo para lo que él hizo al instigar este asalto al Capitolio norteamericano. ¿Hay pruebas suficientes como para dudar o que duden los senadores republicanos y condenar a Trump? Lo interesante es que los republicanos van a alegar que no hay precedentes para esto porque ya Trump está fuera del poder. Pero no solo hay suficientes pruebas. Hay 100 senadores que fueron testigos a lo que pasó ese día en el Capitolio. 100 senadores que tuvieron que salir huyendo de la Cámara del Senado por temor a que fueran ellos asaltados, capturados e incluso linchados por esta turba. El propio vicepresidente de la República, Mike Pence, estaba presidiendo, como corresponde bajo la constitución política, esa sesión de certificación. Entonces, eso es la ironía en todo esto. Aquí hay pruebas, pero además hay 100 testigos, incluyendo todos los que van a estar allí del Senado. Y sin embargo, no creo yo que vayan a sumarse 17 republicanos a la mayoría demócrata para impugnar, pues para condenar a Trump. Pero veremos.